El laureado contrato de Aerodrome tiene una cláusula en especial que es muy preocupante. Tiene muchas, pero quise detenerme en esta porque es sintomática en los contratos que se hacen en República Dominicana. Y después de esto, Luis Abinader no puede criticar a Leonel y a Danilo Medina. ¿Qué establece ese contrato, señores? Bueno, que si bien es cierto que a partir de la entrada en vigencia del mismo, el país va a recibir un 10% de los beneficios en contraposición al 0% que se recibía antes. Y aquí hay que establecer algo. Usted se preguntará, ¿pero cómo es posible que el Estado Dominicano entre en concesión con una empresa X, con una familia en este caso, y no se reciba ningún beneficio? Aquí opera el tema de la economía de servicios, específicamente el sector turismo. La República Dominicana necesitaba tener una estructura de aeropuertos a través de la cual despachar a los turistas que entraban y salían de República Dominicana. Así pues, la ganancia del país con la creación de esta infraestructura de unos cinco o seis aeropuertos era básicamente que ya el país iba a contar con la facultad urbanística para poder despachar, poder sostener una dinámica de aeropuerto, de gente que entra, de gente que se va. Entonces, eso a su vez beneficia a la economía, porque ya se podía desplazar el turista. Era una ventaja comparativa en aquel entonces. Pero ahora, ya el país teniendo esa estructura, disponiendo de ella, es plausible que el Estado cambie. Por lo tanto, en ese sentido, si República Dominicana comienza a recibir beneficios directos, más allá del beneficio indirecto que es garantizarle al turista entrada y salida sin problemas, pues perfecto, bienvenido sea, claro está. Un 10% no nos parece gran cosa. Pudo ser un 15, pudo ser un 20, pero bueno, se quedó un 10. Pero peor que pensar usted que el 10% es poco dinero de beneficio. Adivinen que ese beneficio está condicionado, oigan bien, está condicionado a unos parámetros de facturación, etcétera, que si no se dan y como se supone que si no se dan, no se cubren costos. Adivinen que el Estado no recibirá ese esperado 10%. Que se traduce en unos cuantos millones de dólares. Es decir, que ese 10%, que ya en sí muchos de ustedes encontrarán poco, está condicionado. No está garantizado. Y usted dirá, bueno, Neody, pero hacen sus inversiones, que mantenimiento. Y yo digo, sí, perfecto, yo lo puedo comprender. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo puede garantizar el Estado Dominicano que el año tal Aerodón, en verdad, no facturó esa cantidad? ¿Cómo puede verificar el Estado Dominicano que si a Aerodón le dice, mira, manito, este año no se facturó bien, facturamos por debajo del umbral, por lo tanto, no te toca nada? ¿Cómo puede el gobierno agenciarse esa contabilidad? ¿Se la entrega a Aerodón o tanto gobierno como Aerodón se pusieron de acuerdo para contratar una firma paralela o una firma externa de consultores, de contabilidad, qué sé yo? Pero ese es el tema. Y para muestra un botón. No es o no sería la primera vez porque ya ha ocurrido. Incluso el propio Abinader lo denunció con el peaje del peaje sombra, como se dice. Y otros casos. En donde al Estado las empresas en cuestión le presentaban una contabilidad X. Para precisamente evadir la responsabilidad de compartir con el gobierno, con el Estado. Entonces, esta vez será diferente. Esta vez durante esos 30 años se va a garantizar que cada vez que se diga, y ojalá y no pase, no se facturó, no van a recibir el 10. Pero a su vez también, señores, esto es un estímulo. Esto es un estímulo para qué? Para lo siguiente. Si en el año X mi proyección de facturación es de apenas 100 mil dólares por encima del umbral ya fijado, lo cual ameritaría que yo le pague un 10 al Estado. Yo me digo lo siguiente, no, pero si yo reporto 10 millones y 100 mil dólares y ya pasé por encima del umbral de los 10 millones y tengo que pagarle un 10 por ciento al Estado. Y ese 10 por ciento es un millón. Déjame yo, entonces, hacer lo que tenga que hacer a nivel logístico para facturar solamente 9 millones 900 mil dólares. Y así ahorrarme en ganancia 900 mil, porque si dejo de ganar 100 mil y de aquel lado tenía que dar un millón, cuando lo resto lo que me queda es 900 mil. Me voy a entender, o sea, que ese tipo de contratos es un estímulo para el timo al Estado. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión al vuelo de que Aérodon no tendrá el estímulo para sobrepasar esa meta que obliga a que le dé el 10 por ciento de sus ganancias al Estado. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene. Y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones. Y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Bien, de los tedón. GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Médica GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Porque también le echamos la culpa a los haitianos. No, porque los haitianos quemaron todo coño, pero ¿qué fue lo que le enseñaron los franceses? No, no, pero ellos también fueron... También, pero ¿qué le enseñaron los franceses, Mario? No, no, sí, sí. Los franceses no enseñaron eso, los franceses tenían un gueto. Entonces, yo lo que creo que para funcionar debe ser una intervención integral. Plotó una vaina ahí. Que no, que no. Yo, el papel del presidente de la república en este asunto y cómo han pasado las cosas, que me sigue pareciendo todos los elementos demasiado convenientes. Cuando eliminan al presidente de Haití, inmediatamente se empieza una campaña para una intervención de Haití, liderada por Estados Unidos. Pero obviamente tienen que convencer a mucha gente para eso, especialmente a China y a Rusia, que fueron los que se opusieron desde ese momento. Desde ahí hasta ahora, las cosas han pasado bastante rápido. La construcción del canal, el presidente de la república, un canal que ya tenía varios años en construcción, que muy bien se pudo agilizar la parada de ese canal hace mucho tiempo atrás y no se hizo. No, porque se autorizó. Y hay empresarios dominicanos involucrados. Se autorizó, ¿qué? Exacto. Bien. Esto del canal, que es la causa supuestamente del conflicto Haití-República Dominicana, que es llevado a la comunidad internacional, expuesto en la ONU y todo eso, el gobierno haitiano, supuestamente, según nuestro presidente Abinader, está de acuerdo y coincide con Abinader en que eso es una pandilla de incontrolables y que su gobierno no tiene cómo frenar eso, que su gobierno necesita ayuda. Bien. Que siguen las conveniencias, ¿no? Sale este barbecue que vamos a atacar. Ese señor, uno no sabe para quién trabaja. Pero sale con unas declaraciones de que vamos a defender el canal y vamos a derrocar a este señor que está aquí. Que renuncie. El último acto que renuncie. Bien. Todo eso combinado, ¿qué es lo que hace? Presionar a China y a Rusia de que no se pueden oponer a una intervención. O sea, es el mismo presidente de Haití que está pidiendo la intervención. Sí, yo te entiendo. Tiene a un revoltoso ahí que está diciendo que le va a dar un golpe de estado inminente y la estrella de la estrategia. Estados Unidos toma a uno de sus aliados en África, como es Kenia, para que diga, loco, ven, para que seas tú la cara de esto. Ustedes que son negros y así, ¿tú me entiendes? Pero hace un multo, hace un multo de par de días porque no hicieron nada. O sea, ellos llegaron al principio y no hicieron nada. Entonces, es una conspiración. No duraron dos semanas. Tú estás diciendo que es una conspiración tripartita, un acuerdo. Totalmente. Y el presidente de la República está ahí. El gobierno dominicano y Estados Unidos. Pero, ¿qué gobierno va a cerrar la frontera? Le pichó el juego a Estados Unidos. Señores, ¿qué gobierno va a cerrar la frontera? Porque están construyendo un canal ahí. Señores, ¿se tiene que agotar la diplomacia? Se tiene que tirar un tiro. Por lo menos un tiro se tiene que tirar antes de cerrar la frontera. Como tú decías ayer, en el corte que grabamos ayer, de que, coño, es perverso que pierda los productores dominicanos tantos millones de pesos, miles de millones de pesos. Diario. Mil y pico millones de pesos diarios. Por un río, por un chin de agua. Por un chin de agua. Por una construcción que todavía no se ha sacado un chin de agua. Y que al final del día no es tan beneficiosa para el mismo pueblo haitiano. Cuando tú lo analizas pragmáticamente, es contraproducente de haber cerrado la frontera. Entonces, esto se pone sobre relieve, Maracayo, una conspiración y una conspiración en contra de los intereses dominicanos, ¿verdad? Del gobierno dominicano haciéndole el juego al gobierno de Estados Unidos. Totalmente. Es un acuerdo con el gobierno haitiano. Haití, Dominicana y Estados Unidos. Mario, todo coincide, hasta esperaron la Asamblea de la ONU, víspera de la Asamblea de la ONU, para que todo, ¿me entiendes? Claro, un librero todo. Todo, Mario. Todo. Hasta lo de la Liz y George Griffith. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata. Este tema va a tener ramificaciones. Y José Maracayo, que está súper creativo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¿Qué piensan ustedes de esta hipótesis de José Maracayo? Que me parece muy interesante. Usted podrá estar o no de acuerdo, pero está muy bien, muy bien pensada.